en el Expreso Bio Bio. Estamos avanzando en este Expreso Bio Bio, día lunes dieciséis de agosto, son las once de la mañana con treinta y tres minutos, esperando sus mensajes también al más cinco seis nueve, nueve doscientos siete ocho 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 y sin duda, uno de los tantos temas que vamos a hablar con nuestro entrevistado, va a generar muchísimos, muchísimos mensajes, así que vamos a estar atentos ahí. Los precios de los medicamentos, fíjense que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso bajar el precio de los medicamentos con receta, no es algo que suceda solamente en nuestro país, esta inquietud de los precios de los medicamentos que lleva tantos años, tantos, tantos años tramitándose en nuestro país. Sí, el doctor Jaime Mañalich nos acompaña aquí en el estudio, muy buenos días doctor, ¿cómo está? Buenos días a ustedes. Sí, bueno, esta es una, usted tomó esta bandera de lucha, hablamos más de una vez sobre el precio de los medicamentos en Chile, creo que lo que más nos acercamos fue a transparentar, ¿no? El precio de los medicamentos en toda la cadena desde los laboratorios hasta que llegaba al punto de venta. También acerca de la eficacia, o no, de las farmacias populares o comunitarias, pero cuánto más se puede avanzar en la línea de lo que ha planteado, por ejemplo, en Estados Unidos el presidente Biden. El punto inicial que ustedes tocan es el siguiente, Medicare, que es el servicio de protección o de seguro de salud para la gente de pocos recursos, nuestro FONASA, digamos, en Estados Unidos, tiene la capacidad de negociar todos los precios y tiene un poder enorme porque representa, ¿no es cierto?, una cantidad de millones de gente. Entonces dice, le dice a los doctores, mire, yo lo máximo que voy a pagar por una cirugía es tanto, a un hospital, tanto. Usted quiere atender pacientes, Medicare, listo. La única excepción en la ley de Medicare que tiene prohibido negociar precios es medicamento, y esto se debe al lobby gigantesco, el lobby farmacéutico es el lobby principal en el Parlamento norteamericano. El lobby farmacéutico ha logrado que esa ley mantenga esa restricción. ¿Qué es lo que dice Biden? Dice, ¿sabes, señores, esto es absurdo? O sea que el seguro pagado con todos los impuestos de los americanos no pueda negociar los precios de los medicamentos, tenemos que corregirlo. Vamos a ver si ocurre, porque ahí, insisto, hay mucho, mucho interés comprometido. ¿El lobby farmacéutico incluía los laboratorios? Los laboratorios es el lobby farmacéutico fundamental. La industria farmacéutica me refiero fundamentalmente a los laboratorios. Nosotros tenemos acá en Chile una cierta anomalía, y es que tenemos una concentración de mercado de las farmacias que no existe en otras partes del mundo. En Argentina está prohibido lo que tenemos nosotros de tener tres cadenas, cuatro cadenas farmacéuticas, precisamente para no producir asimetría. Pero cuando hablamos del lobby farmacéutico hablamos de la industria de laboratorios, que fija precios, fija precios diferencial, lo que vale en Colombia 10, aquí vale 15, etcétera. Entonces Biden pasa una cosa muy simple, dice esta cuestión es absurda, vamos a ver si ocurre. Nosotros no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque articulamos una ley, la ley de Cenabas, que intermedia para el Estado la compra de medicamentos, incluso con convenios con farmacias, como hemos visto esto, en distintas partes del país, y les transfiere ese menor costo por el cual Cenabas compra, que alrededor de la mitad, un cuarenta por ciento del precio, se los transfiere al beneficiario final. Tónica que han usado muy bien los alcaldes para decir, bueno, entonces yo voy a intermediar los medicamentos que Cenabas compra, y voy a poner a disposición de la gente en mi farmacia comunal popular, como se llame, los medicamentos que he traído, o sea, el eje aquí es, perdón que lo diga con soberbia patriótica, nosotros el tema de Biden no lo tenemos, porque está resuelto. Cenabas puede, incluso puede importar medicamento, no sé si este medicamento vale mucho más barato en no sé dónde, y usted lo importa, y eso ahora es nuevo, y me parece que la ciudadanía todavía no se informa adecuadamente. Y por último, hay dos aspectos que yo creo que son relevantes de mencionar. Primero, cuando se aumentaron las patologías incluidas en el auge, las que se aumentaron fundamentalmente son aquellas enfermedades que tienen paquetes farmacéuticos, o sea, que el asegurador Isapre, Fornasa, está obligado a pagar el medicamento por usted, y usted paga muy poco. Y en segundo lugar, me parece extraordinariamente relevante esto, en segundo lugar, al abrir el mercado, al fiscalizar, sobre todo como hizo la Fiscalía Nacional Económica, en un análisis muy serio, nos permite avanzar, primero, una ley de fármacos uno, que se hizo durante el primer gobierno de Piñera, en una ley de fármacos dos, que no avanza precisamente por el lobby de las farmacéuticas, y porque además fármacos dos identifica una dificultad, que es el conflicto de intereses de los médicos. Cuando un médico le dice a usted, prefiere este medicamento de marca, a este medicamento completamente idéntico, bioequivalente, la ley de fármacos dice, aquí hay sospecha. De hecho, en Estados Unidos, a un médico le regalan un lapicero, una comida, tiene que declararlo, por ley, si no comete un delito. Acá, la combinación de intereses de la industria farmacéutica con la prescripción médica, es un tema no resuelto. Si no están llegando ya los mensajes de los auditores, nos dice Orieta desde Buin, los valores de los medicamentos es escandaloso. En Buin, en la farmacia popular, un medicamento Dinaflex, me sale 21.340, en la farmacia cadena vale 32.290 pesos, y así muchos medicamentos más, es parte de lo que nos dicen los auditores. Usted dice que, claro, que el problema de Estados Unidos acá no lo tenemos, por el tema de la cenabas y lo que nos explicó, pero claro, como gente como Orieta, que va a comprar y que, a ver, nadie quiere comprar medicamentos, no es como cambiar el chaleco, cambiar el par de zapatos. Si uno tiene que comprar medicamento uno, porque el médico lo receta, ese medicamento, y porque, porque bueno, uno confía y es el tema de salud, evidentemente. Usted dice que, porque también se ha demorado muchísimo la ley de fármacos dos, está, ¿qué tan presente está el lobby de los laboratorios? ¿Por qué son tan caros? Sí, insisto, yo creo que se ha logrado avanzar a través de las modificaciones que se han hecho, y Orieta, que habla desde Buin, efectivamente, ella lo que está haciendo, es acercarse a una farmacia comunitaria, municipal, que tiene la ventaja ya incorporada de la compra a través de cenabas. Ella tiene la información. Ella, y ella tiene la información. Aquí hay un problema muy serio de empoderamiento de los pacientes, que vale, por ejemplo, para el auge. O sea, ¿cuánta gente se acerca a un profesional y el profesional no le notifica que es la patología que tiene es auge, y por lo tanto le priva, que es una obligación legal, y por lo tanto lo priva de un derecho, de una cirugía más barata, de oportunidad, y de financiamiento, que es lo más importante. Y lo mismo vale para los medicamentos, cuando está una enfermedad en la ley Ricarte Soto, o significa que el medicamento pasa a ser parte de la cosa asegurada, que en Chile es muy relevante porque el gasto en farmacia, en medicamento, es el gasto de bolsillo más importante, y arruina a a las familias más vulnerables, porque tienen que dedicar una proporción relativamente mayor de su ingreso y remuneración, a comprar la receta, y esto, por supuesto, para la tercera edad es dramático, porque en promedio, en Chile, una persona mayor de 60 años usa entre tres y cuatro medicamentos, no pastillas, cuatro medicamentos distintos, para la depresión, para el colesterol, para la diabetes, para lo que fuera, ¿no? Pero el punto acá son los laboratorios. En la primera tramitación, en la tramitación de ley de fármacos uno, nosotros sacamos adelante dos leyes muy importantes, la de tabaco, muchas en realidad, pero la de tabaco y la de fármaco. Yo me imaginé, cuando enfrentamos esta discusión, que el lobby de la industria tabacalera iba a ser brutal, no fue así, pero el de la industria farmacéutica es real, y porque es una, es un, es internacional. Entonces. ¿Cómo se expresa ese lobby? Se expresa, como dijeron en el parlamento, ¿no es cierto? Sabe, declaró, no importa quién, en este momento un diputado dijo, ¿sabes? A mí se me ha acercado la industria farmacéutica, me ha dicho que ponga esta, y la, la discusión del Senado, la presidenta de la Comisión de Salud, eh, Jimena Rincón, en ese momento, dijo, ¿sabes? Esta cuestión es tan escandalosa, que de aquí para adelante, todas las sesiones, las vamos a hacer grabadas. La ley de lobby, que estaba parada por diez años, se agilizó, por, en razón de la gestión de los, se prohibió entrar a los asesores, y detrás de cada parlamentario había una, comilla, asesor designado por la industria farmacéutica, y quiero decir, citándole a Oñeco, este es un monstruo muy grande, y pisa muy fuerte, o sea, el mercado farmacéutico en el mundo, es el tercero, después de la industria de armas, de la industria de drogas, que es ilegal, y el tercero, o sea, es mucho dinero lo que está en juego, y la conducta del mercado farmacéutico es, Adam Smith mediante, no es el interés primordial de sanar a la gente, sino que es la, el lucro, y lo acabamos de ver, ¿no es cierto?, en la medida que hay vacunas que empiezan a perfilarse como mejor, suben el precio inmediatamente, suben inmediatamente el precio. Yo vio hablar de esto en una situación de pandemia, donde precisamente estamos haciendo fe en la eficacia de las vacunas, evidentemente, y también en, pero Álvaro, perdón, en los laboratorios, digamos. Míralo tú en la división geopolítica de las vacunas en Chile, en el mundo, perdón. En el mundo. Europa no acepta la vacuna rusa, no acepta las vacunas chinas, China no acepta las vacunas occidentales, la India y Estados Unidos aceptan solo las vacunas producidas por ellos. O sea, los intereses que hay detrás de una cosa de esta magnitud, como es esta crisis sanitaria, la más importante que hemos tenido en cien años como pandemia, por supuesto, da pie para decir la vacuna del otro lado no sirve, póngase otra dosis más, porque con tres dosis va a estar protegido. ¿Cuántas decisiones de carácter sanitario han sido también presionadas en virtud de este lobby brutal que usted menciona? ¿Es posible o...? Es absolutamente posible, o sea, es real, es absolutamente real. Tengo que decirlo con entera transparencia, es evidente que hay médicos, por eso el Colegio de Químicos Farmacéuticos apareció la semana pasada diciendo que los médicos tenían que ser sujetos de lobby, de ley de lobby, y además, por ejemplo, los laboratorios financian las agrupaciones de pacientes, o sea, se aprovechan del dolor de las personas para decir, si le diéramos este medicamento que vale seis millones al mes, esta persona tendría una vida feliz, saldría adelante, y es mentira. Entonces, creo que estamos frente a una cuestión que es muy difícil y que requiere un abordaje global, porque ¿qué somos nosotros frente al mercado farmacéutico? Cuando nosotros pusimos en el auge un medicamento genérico para tratar el hipotiroidismo, que es una, digamos, la glándula tiroides funciona, vamos a darle este medicamento genérico levotiroxina. La levotiroxina desapareció del mercado, desapareció del mercado, fue reemplazada solo por el medicamento de marca, que es el que hoy día tiene que estar incorporado en el, entonces, el laboratorio que fabrica estos productos con marca, se hace una oportunidad, ¿por qué? Porque, y la Cámara de la Industria Farmacéutica en Chile en este momento, lo único que le interesa, no es discutir, no, lo único que le interesa es que los medicamentos sean materia asegurada, para que sean los seguros los que les paguen. En España, que tienen el tema medio resuelto, en Europa en general, que es lo que hacen, el, como hay un, 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 digamos, la salud es un tema público, fiscal, compra todos los medicamentos, el seguro público, entonces le dice al laboratorio, yo no tengo ningún problema en comprarle su medicamento de marca, pero véndalo al mismo precio del genérico. Y la gente va a la farmacia y le entregan, ¿no es cierto?, con un copago ridículo, ínfimo, porque es prácticamente gratuito, era gratuito antes, con un copago muy pequeño, le dicen, aquí está el medicamento, este, este, está lo mismo. ¿Por qué? Porque si el medicamento vale más, el seguro no paga la diferencia. Siguen llegando testimonios de auditores desde Vitacura, nos escriben un medicamento para mi artritis, dice un auditor a la farmacia comunal de Vitacura, cuesta veintitrés mil pesos, en las formales, el mismo cuesta cuarenta y ocho mil pesos. Otro auditor, un remedio para el Alzheimer, en cualquier cadena farmacia, sesenta y cinco mil pesos, en la municipal de Peñaflor, dos mil quinientos pesos, lo usa mi suegra, tiene noventa y dos años, y su pensión es de ciento cuarenta y cinco mil pesos, lo escribe un auditor. ¿Usted está optimista en qué, con todo este lobby, con toda esta descripción que nos está haciendo, que puedan bajar el precio de los medicamentos, sobre todo los de marca, ¿no? Yo creo que efectivamente está ocurriendo un cambio, y hoy día la gente, y lo aprovecho, tantas, tantas personas que escuchan este programa tan fantástico de usted, aprovecho. Cuando a usted le digan, le pase una receta, vaya a una farmacia comunal, a una farmacia que dice, tengo convenio con Fonasa, que las hay, dice, yo soy Fonasa, este medicamento, ¿cuánto me vale aquí? O sea, hay, desgraciadamente, hay que empoderar a la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que saber que cuando le diagnostiquen una enfermedad, lo más probable es que esa enfermedad sea auge. ¿Esta enfermedad será auge? No me dijeron, pero será. Es cosa de consultarlo. Segundo, este medicamento que me... Con lo que cuesta informar, digamos, que es auge, o sea, de verdad, o sea, claro, hay que empoderar a los pacientes, sí, efectivamente, pero con lo que cuesta pedirle a un médico, digamos, que informe. Pero, perdón, es una pregunta ingenua. Oiga, doctor, doctora, ¿esta enfermedad está en el auge? ¿Se pierde nada con preguntar? O sea, claro, es terrible tener que preguntar. Y eso significa desencadenar inmediatamente una obligación de informar y todos los derechos para las personas. Entonces, siendo la salud un tema tan delicado para la ciudadanía, tan de derecho, y evidentemente en la medida que tenemos estas pandemias, enfermedades crónicas que hacen que la gente en realidad tenga cada vez más enfermedades y necesite más medicamentos de por vida, este es un tema político fundamental. A propósito de la dimensión política, ¿cuánto de lo que estamos discutiendo acá se irá a manifestar o a plasmar en algún tipo de discusión que veamos también en la convención constitucional? Yo pienso que evidentemente los derechos, digamos, ciudadanos, los derechos públicos, como el de la salud, tienen que estar consagrados en una combinación entre constitución y leyes, ¿no es cierto? A mí me parece que el camino que está discutiendo, así que no entiendo por qué no se avanza desde hace diez años en el Parlamento, de generar un plan de salud universal, con los medicamentos, con las intervenciones para todas, con la cosa garantizada, o sea, esto es lo que garantizamos y financiamos. Debería tener rango constitucional un plan universal de salud. O sea, ¿a qué tengo derecho yo? Yo tengo derecho garantizado por ley y por lo tanto, igual como lo hago con el auge, ¿no? Si no me dan la atención auge, yo voy y reclamo y tengo un derecho y la corte dice, denle la atención. Ese rango constitucional para un plan de salud universal, que por supuesto tiene que ir cambiando de acuerdo a la patología, qué sé yo, cambiando respecto a los medicamentos, los exámenes, a mí me parece que es la combinación idónea. O sea, nosotros tenemos un derecho. De rango constitucional y política pública. Nosotros tenemos de rango constitucional un derecho a la atención de salud y esta atención de salud se materializará en la ley, perdón, que redacta algo que no me corresponde, se materializará en la ley mediante un plan de salud universal. Estamos conversando con el ex ministro de salud, el doctor Jaime Mañalich, varios temas, ¿no? Hemos abordado mucho el tema de los medicamentos, agradecer a los auditores que nos han enviado sus testimonios, la comparación de precios, en fin, pero también queríamos aprovechar de preguntarle otras cosas, bueno, el tema de la pandemia lo hemos leído muy preocupado también por la variante delta. ¿Qué es lo que debiera pasar? ¿Cuáles son las proyecciones que usted tiene en el tema de los casos? Hoy día hay balance televisado del Ministerio de Salud, se esperan algunas modificaciones en el plan paso a paso, ¿qué debiera ocurrir? ¿En qué momento estamos de la pandemia? No, nosotros hemos tenido, por simplificar, en Chile dos olas grandes de pandemia, la primera del año pasado, junio, julio, agosto, qué sé yo, producida por una casi igual variante original que en realidad pasó por Europa. Nosotros recibimos el contagio desde Europa, no desde China directamente, porque teníamos bloqueada la frontera con China. Esa ola, sabemos lo que significó, en fin. En un momento que no era esperable, porque este virus tiene un comportamiento estacional, o sea, tiende a predominar durante el invierno. Cuando no lo esperábamos, nos apareció la variante brasilera o gamma, que partió en Manaos, en fin, y produjo una segunda ola, de la cual estamos saliendo en este momento. ¿Qué es lo que yo creo que uno debería suponer hacia el futuro? Por ejemplo, nosotros ya tenemos la variante delta, probablemente tenemos muchos más casos que los que hemos documentado, porque se testea 0,75%, menos del 1% de las muestras positivas para PCR. La secuenciación genómica, o sea, la identificación de la variante delta se ha concentrado en las fronteras. Si usted dice en Linares, o en cualquier lugar dice, hay tres casos, probablemente hay muchos más de variante delta. La variante delta es una variante mucho más contagiosa. Es por lo menos cuatro veces más contagiosa que la variante original. Eso significa, en resumen, que si Álvaro se enferma el día de mañana, en vez de contagiar a dos personas como contagiaba con la variante original, va a contagiar a ocho. O sea, la radio se cierra. Y en ese contexto, yo creo que lo esperable y lo que debemos prepararnos es a un aumento de los contagios por variante delta. Las próximas semanas, con la esperanza de que la vacunación tan, digamos, exitosa que ha tenido Chile, produzca que las, el número de contagios, si bien aumente, no se traduzca en un aumento. ¿De gravedad? De gravedad, de muertes, de hospitalización, como si en la proporción que lo hizo la variante gamma. Y por eso yo creo que la principal prioridad hoy día es alcanzar, perdón que lo diga así, a pinchar cada brazo de una persona que no se ha vacunado. Que no se ha vacunado. Que no se ha vacunado. Esa es para mí la prioridad número uno. ¿Por qué? Porque las vacunas producen que la enfermedad sea más leve, no disminuyen tanto los contagios como lo vemos ahora en Israel. O sea, los rezagados deberían tener prioridad incluso. Prioridad absoluta. Sobre la tercera, sobre la tercera dosis. Sobre la tercera dosis de todas maneras. Yo lo que yo creo que, bueno, ya algunos alcaldes fueron a la moneda con este propósito, yo creo que hay que ir a buscar, a convencer, si la gente que no quiere vacunarse en Chile es muy poca, son menos del cinco por ciento de la población. Hay una suerte de apatía, es que no puedo vivir, es que tengo esto que hacer, es que a lo mejor, que sí, total ya se ve que la cosa está mejor. Sería argumentos que hacen que la gente no tome la decisión de ir al vacunatorio. Hay que ir a buscarlo con vacunatorio móvil. Y para mí esa es primerísima prioridad. Y la segunda, yo creo que hay que resolver a la brevedad el tema de cómo vacunar a los niños entre trece, entre tres, perdón, y once años. Porque mientras el virus, sabemos que esta variante delta afecta mucho más a los niños. Ya no es la variante anterior que era como un resfrío. No, no, no. Los afecta más, mueren más niños, se hospitalizan más niños, y por eso creo que urge, urge resolver el problema de con qué vacunar a los niños de tres a once años. En mi opinión, creo que la evidencia hoy es suficiente para vacunarlos con CoronaVac, una segura, una vacuna de perfil seguro, muy pocos efectos a riesgo, con un virus muerto, digamos, atenuado, que no se replica, y con una plataforma de vacuna que tiene cuarenta años, que conocemos perfectamente. Si de este mismo laboratorio chino, nosotros vacunamos con influenza, vacunamos con hepatitis B. ¿Se equivocó el gobierno a destinar esta tercera dosis en vez de reforzar o aplicar a los rezagados, incluso a los niños? Lo que pasa es que la vacuna AstraZeneca, que es la vacuna que se está aplicando, es una vacuna que no se puede poner en mujeres menores de cincuenta y cinco años y hombres menores de cuarenta y cinco años, porque tiene riesgo. Sí. Y en ese contexto no era posible trasladar la vacunación de AstraZeneca a los rezagados, que son gente en general más joven de cuarenta años, y ahí donde están los rezagados, y menos para los niños. En relación a la trazabilidad, fundamentalmente la trazabilidad a propósito del carácter comunitario que tendría, suprayamos, la variante delta en nuestro país, no parece hacerse mucho en relación a la trazabilidad. Nosotros nos enteramos acá, informamos también sobre ciertas plataformas digitales, en virtud de las cuales con un código QR se puede saber qué personas visitan, ya, por ejemplo, centros restaurantes, centros comerciales, y saber quiénes estuvieron compartiendo un mismo espacio a la misma hora, la gente es notificada y la gente se le pide que haga las cuarentenas que correspondan. No parece hablarse mucho de eso en Chile. Las plataformas de trazabilidad digital, en las cuales Corea del Sur lleva el liderazgo, requieren desde el punto de vista jurídico, legal, que las personas bajen la aplicación a su celular, salvo que estemos en China, ¿no es cierto? Bajen la aplicación a su celular y acepten ser trazados. O sea, ¿dónde estuvo usted? Yo lo sé, qué sé yo. Eso, en Chile hubo una conversación al respecto, y en la mayor parte del mundo occidental ha sido completamente imposible, porque es una violación flagrante a la... A menos que haya un consentimiento de quién... A qué. Qué es lo que se pidió en Corea. Y como en Corea... ¿En Australia y Nueva Zelanda también se usaba el código...? No, ellos tuvieron tan pocos casos hasta ahora que está brotando la variante Delta, que en realidad no fue necesario un sistema de trazabilidad a esta magnitud, porque ellos llegaron a una etapa en que bloquearon de tal manera las fronteras que no entró las variantes anteriores. Hoy día está... Sabemos, en Tokio hay un tremendo brote relacionado, ¿no?, con las Olimpíadas, no sabemos, pero efectivamente la trazabilidad digital, que implica que en todo momento un alguien puede saber dónde estoy yo, es algo que requiere... Consentimiento de... Y cuando se preguntó esto, en una encuesta que se hizo el año pasado, no más del 25% de la gente aceptaba que se supiera dónde estaba. Y yo lo creo razonable, si ha ocurrido así, si hay países, Austria, por ejemplo, que no han permitido el cierre de los colegios. ¿Por qué? Porque lo considera una violación a los derechos de los niños. En este vuelo de fin de la segunda ola, pero también con la advertencia de la tercera ola de la mano de la variante Delta, ¿habría que variar alguna variación en el toque de queda? Vimos públicos en los estadios, ahí él, por ejemplo. Niño en los colegios. Niño en los colegios. Sí, nosotros estamos en una etapa evidentemente de valle, de caída de la contagiosidad. No escuché el informe hoy día, pero digamos que la positividad nacional es 1,4. Sí, hay 754 casos nuevos, positividad 1,32 por ciento. Claro, eso significa que a 100 personas que entonces 1,32 está positivo. La posibilidad, si la gente va al estadio de contagiarse con otros, sobre todo con los aforos limitados que tiene ahora, es bastante baja. Si la circulación fuera 30 por ciento, bueno, es otro mundo. Pero también es evidente que hay una posibilidad cierta que producto de el aumento de la positividad y aumento de los casos eventual, ojalá que no ocurra, ciertas comunas, regiones retrocedan en el plan paso a paso, no sé si las que están en fase 4, fase 3, 2, o sea, ese instrumento todavía está, desgraciadamente. Y por lo tanto, hay que decirlo con toda claridad, nosotros no, en el mundo, no le ha ganado la batalla al COVID. Y es un virus tramposo, porque cambia, muta, toma otras apariencias. No es como el virus de la viruela, que es un virus estable, no cambia genéticamente, hay una sola vacuna que sirve, y produce una inmunidad de por vida. Esto, la inmunidad se dura un año, es mucho. Bien, doctor Jaime Mañalich, al Congreso no va a postular. No, no, no. Confirmado. No, postulo aquí a la radio Vivo Vivo, sí. Ah, ya. Me encanta venir, pero. Ya, pero lo han llamado, pero no, no va a postular entonces. Así es. Doctor Jaime Mañalich, ex ministro de salud, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias.